Bien, bueno, vamos con este tema bonito, solicitamos ver todo el staff técnico de Banda Coseños que mojándose, pero champeando. Órale, nos vamos con música, manda y compadre, venga pues. Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre, y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigo esperando con ansias, siempre este rey pobre. Que vendí hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y en sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Y si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó. Claro que sí, pues vamos a continuar por acá. Vamos a mandar saludos a todas las familias de los alecranes, a la familia Pazquer Rivera.